La encontré llorando y le pregunté por qué lloras Y ella me dijo, he sufrido mucho Tony, he sufrido demasiado Y ya no creo en el amor, ya no creo en el amor Yo le dije, me he enamorado de ti ¡No, no, no! Saqué la billetera, saqué la billetera Y me dijo, Tony, te amo Tony, te amo Y yo le dije, te caíste porque la billetera no tiene ni mierda ¡Te caíste, te caíste! ¡Vamos, el honro! ¡Este y otro! ¡Este y otro! No te esperas si te amas, muchas condiciones le pusiste al amor Te creí sincera, te sentí buena, perdí la razón En tus palabras hablaba de tu sufrimiento, de mucho dolor No me hiciste sentir egoísta, rey al tentar a tu corazón Hasta que un día un amigo me dijo toda la verdad A ti ya no te afecta porque quiere amarte, quiere amarte No me hagas una relación sentimental Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Déjame caíste mujer, déjame caíste Déjame caíste mujer, déjame caíste, qué pena Yo no me olvide, déjame mi amor Solo debimos en mi vida Con el cochino dinero Con ti ya no te importa la cara, sino el dinero Si no te bañas, no importa Lo que importa es el dinero, el día Con ti ya no te importa la cara, sino el dinero Así fue humilde ¡Vamos, Torreíno! ¡Vamos, Torreíno! Hasta que un día un amigo me dijo toda la verdad A ti ya no te afecta porque quiere amarte, quiere amarte Con ti ya no busqué una relación sentimental Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Es que ha cambiado, es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Te me caíste mujer, te me caíste en la vez Yo te traí sin cerebro y solo debimos enamorar Te me caíste mujer, te me caíste, qué pena Yo no debí haberte de mi amor Solo debimos traer mi vida Te me caíste mujer, te me caíste, qué pena Yo no debí haberte de mi amor Creí sincera y buena, solo era demostrarle la cara Déjeme caíste mujer, déjeme caíste de pena Yo no debí hablar de mi amor, solo debí mostrar mi vida Déjeme caíste mujer, déjeme caíste mujer, déjeme caíste mujer Déjeme caíste mujer